Diviértase de manera segura al aire libre, venga a los parques regionales del este de la bahía. Nuestros parques son por lo general seguros, sin embargo el crimen puede suceder y los robos de auto llegan a darse aquí también. Ante esto, personal de los parques regionales le aconseja que esté alerta de sus alrededores, no traiga objetos de valor y reporte cualquier actividad sospechosa a la policía del parque. Diviértase y esté seguro. Visite la página eastbay.org. Gracias.